Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Señor para celebrar su bondad y misericordia con nosotros, invitándonos a una plena disponibilidad a su voluntad. También para toda la Iglesia es el mes misionero, el cual nos une a la tarea que Cristo encomendó a su Iglesia y en ella a todos nosotros, que es hacer llegar el anuncio del Evangelio a todos los hombres y mujeres del mundo. Presentando estas intenciones al Señor, iniciamos la celebración uniéndonos al canto inicial. ¡Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez! ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este domingo, vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario. Y al mismo tiempo, hoy iniciamos el mes de octubre, el mes dedicado a las misiones y al Santo Rosario. Pidamos la protección de Santa Teresita de Lisieux y al mismo tiempo de nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Acuérdate Señor de tu compasión Acuérdate Señor de tu compasión Muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos Guíame por el camino de tu fidelidad Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador Y yo espero en ti todo el día Acuérdate Señor de tu compasión Acuérdate Señor de tu compasión y de tu amor Porque son eternos, no recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud Por tu bondad Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad Acuérdate Señor de tu compasión El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres Acuérdate Señor de tu compasión Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor Si algo vale de consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu O la ternura y la compasión Les ruego que hagan perfecta mi alegría Permaneciendo bien unidos Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento No hagan nada por interés ni por vanidad Y que la humildad les lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres Y presentándose con aspecto humano Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes A los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Y dirigiéndose al primero le dijo Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña Él respondió No quiero Pero después se arrepintió y fue Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo Y este le respondió Voy, Señor Pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero Le respondieron Jesús les dijo Les aseguro Que los publicanos y las prostitutas Llegan antes que ustedes al reino de Dios En efecto Juan vino a ustedes por el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio Los publicanos y las prostitutas creyeron en él Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido Ni han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo verdad lo que estamos escuchando aquí Porque por una parte nos da la oportunidad De el arrepentimiento del cambio de la salvación Es decir de la felicidad De llegar verdaderamente entonces A cumplir la voluntad del padre Tanto la primera lectura Como hemos escuchado Lo que nos presentaba Ezequiel hoy Nos está diciendo justamente eso ¿Verdad? Entonces nos muestra que siempre hay Posibilidades de cambio Queridos hermanos Porque justamente cuando nosotros nos esforzamos Cuando nosotros luchamos Empeñamos así Como nos decían las palabras de Ezequiel ¿Verdad? Nos previenen Para que no creamos que Tenemos ya también la vida asegurada Porque aquí dice justamente Estamos hablando del justo Que de cierta manera Mientras estamos en la justicia O en por ambas Pero atención dice Si el justo después también Entra en el mal No es que tiene la vida asegurada Porque fue justo Esta es la perseverancia La lucha ¿Verdad? Del empeño Diga tú y la ya es Yo fui luego Yo fui luego No, van a ser Seañase, Mondase Yapua, Yapola y Bahía No, pero yo antes Yo antes ¿Verdad? El Señor nos pide entonces Con esto Que estemos siempre atentos Y seamos perseverantes En nuestra vida cristiana En el bien Opeisabeí ¿Verdad? Para los otros Porque aquí te habla también Del injusto Es decir Dios da esa oportunidad Entonces nosotros No podemos juzgar No Dios da la oportunidad Y nos da la oportunidad A cada uno de nosotros Queridos amigos Porque en este momento Cada uno tiene que pensar En su interior Ni que nada Ya pensé Llegué a imaginar En los demás Es para No juzgar Justamente A los otros Sino que para que Entremos Dentro de nuestro interior Esto es lo lindo Queridos amigos Y esto es lo que el Señor ¿Verdad? Nos está invitando Eso Lo hemos entendido Desde esa primera lectura También ¿Verdad? Desde Ezequiel Y aquí el Evangelio Tan hermoso Y más claro Que este imposible Porque este papá Que viene Y que le dice Al hijo Mi hijo Quiero que te vayas A trabajar en la viña Y este al comienzo Dijo No Pero sin embargo Después dice Que comenzó a pensar Y ahí parece Que se arrepintió Dice Y fue Se arrepintió Y fue Esta es entonces La oportunidad Que el Señor También nos está Regalando A cada uno De nosotros De acuerdo A lo que tú Me estás ofreciendo De acuerdo A lo que tú Me estás pidiendo Señor ¿Cómo me encuentro yo? Esa tiene que ser Nuestra reflexión En el día de hoy Porque Y después viene Dice al segundo Y le dice Quiero que vayas A mi viña O sea Le dijo lo mismo Pero ¿Qué le dijo? Esto interesante Al reaccionado Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Sí, yo soy cristiano Yo soy católico Yo soy apostólico Yo soy bautizado Y claro que después Entonces esa perseverancia Va a ser difícil ¿Verdad? En nuestra vida Del amor En nuestra vida De la familia En nuestra vida ¿Verdad? De realizar Entonces Y eso para los dos Tanto para el varón Como la mujer Porque todos Tenemos nuestros defectos Todos tenemos también Muchas veces Nuestros intereses ¿Qué es lo que hay Por detrás? Quiero que entres En mi círculo Quiero que entiendas ¿Cuál es el evangelio? Esa es la viña Del Señor Si uno no entra En la viña Del Señor Si uno no vive De acuerdo a los evangelios ¿Verdad? A las propuestas Que el Señor nos da Católico Entonces ya fracasata Ya fracasata Católico Y por otra parte El otro que dice Si, si, si Si, si Ahí me voy En la vida En el Señor Si, gente Me voy En la hambre Voy La hace religioso Formal Pero después Al final de cuentas No se va Dice O sea Daya ya Puey la voluntad Del Padre Les pregunto ¿Cuál de los dos Cumplió la voluntad De su Padre? ¿Cuál de los dos Cumplió la voluntad? La voluntad Porque entonces Quiere decir Que hay un proceso Quiere decir Que hay un tiempo Y una posibilidad De conversión Que así sea Que así sea Queridos amigos Profesamos juntos Nuestra fe en el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Debería de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Dirige nuestros pasos Señor Dirige nuestros pasos Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Y todo el pueblo Que has llamado A trabajar En tu viña Para que seamos Fieles en el trabajo Y el reino Llegue a todos los hombres Oremos al Señor Señor Dirige nuestros pasos Por las familias Los matrimonios Los hijos Los abuelos Para que se mantengan Concordes Con el mismo amor El que nos viene De Cristo Oremos al Señor Señor Dirige nuestros pasos Por los devotos De Santa Teresita Del niño Jesús Para que su intercesión Bendiga a quienes Buscan a Dios De corazón Y con su testimonio Se promuevan Las vocaciones En la iglesia Oremos al Señor Señor Dirige nuestros pasos Por nosotros Y nuestra comunidad Para que sea siempre Cristo El centro Y siempre Trabajemos Con unidad Y amor Entre todos Oremos al Señor Señor Dirige nuestros pasos Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve Gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve Él Gozo de saber Tu amor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios misericordioso Concédenos que nuestra ofrenda Te sea aceptable Y que mediante ella Se nos abra La fuente De toda bendición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Quien Por su misterio Pascual Realizó la obra Maravillosa De llamarnos Del pecado Y de la muerte Al honor De ser estirpe Elegida Sacerdocio real Nación consagrada Pueblo De su propiedad Para que trasladada De las tinieblas A tu luz admirable Proclamemos ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder Del honor Y la gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Osalá 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él Atirios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros 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 ¡Vamos, la paz! ¡Vamos, la paz! ¡Vamos, la paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. No solo un momento, todos los días, necesito tu amor de Madre, tu intercesión ante el Señor. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video.